Bueno, mejoraron las temperaturas y parece que ya estamos en primavera. Bueno, y se va también el mes de marzo. Tres meses ya. Tres meses ya. El primer trimestre del año está por claudicar. Bueno, vamos ahora con Fanny Gutiérrez para conocer el informe de las condiciones del tiempo. Fanny. Gracias, Mario María Rosa. Muy buenas tardes. Así es, se nos va el mes de marzo. Por cierto, uno de los meses más fríos, de acuerdo a las estadísticas, este mes de marzo, fue uno de los más fríos en 20 años. Así que no crea que es... ¡Ay, siento mucho frío! De verdad estuvo frío. Actualmente tenemos una temperatura de 50 grados con un cielo nublado y atención con el viento soplando a 15 millas por hora. Todavía siguen estas pequeñas ráfagas de viento a nivel regional. Temperaturas entre los 45 y 55 grados. Y esta noche esperamos una temperatura mínima de 40 grados con un cielo nublado y el viento soplando desde el sur ligeramente. Se incrementa la nubosidad porque le da paso a esta probabilidad de lluvias que tenemos en el área de un 80% precisamente para mañana viernes. La temperatura máxima 59 grados, pero un 80% de probabilidad de lluvias. Desde las 7 de la mañana el mayor desarrollo será de 9 a 5 las horas pico. Así que tenga esto en cuenta. En la noche baja esa probabilidad a tan solo un 60% y se espera que se despeje a partir de las 8 de la noche. La temperatura mínima 47 grados y atención con el viento soplando a 20 millas por hora el resto del fin de semana. Temperaturas muy agradables, sin embargo tenga su paraguas a la mano. Ya la semana que viene brillará el sol con todo su esplendor.